¿Qué hay gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a este su canal, su casa de todos. Yo soy John Seek y vamos a continuar la campaña de esto que es Metro 2033. Nos quedamos en esta parte muy emocionante, así que vamos a darle directamente y ya, vamos a ir totalmente así, ya. Más por todos. Oh, oh. Bueno, no tanto. Espacio, despacio, despacio. ¿Tiene algo? Vientos, siempre, siempre, siempre. Eso, 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 eso. Vientos, vientos, acá hay otro. También tiene que tener algo. Nos da. Oh, jajajaja. Tiene frío. Ok, vamos, 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 vamos. Tenemos muchos cuerpos que esculcar. Este es Jason. Según yo, ya nada más nos queda uno. Ay, mira, le da la chiripiorca. Y ese uno va a estar aquí al fondo. Bueno, 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 bueno. Ahí ya lo vi, ahí ya lo vi. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ahí ya lo vi. ¿Qué? No te escuché. Bueno, no voy a confiar. No manches. Ya. Vientos, 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 vientos. Pero acá había otro, creo. No. Sí, hay más. Bueno. Vientos, tú dame lo que tengas, chavo. Chavo. Uy. Abre la puerta, chavo. Abre la puerta. Tengo que ir ahí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya me voy. Oka, Denny. Ya, ya, ya. Aunque según decían que este era la bastarda. Pero sí rifa. ¿Otro? Yo voy, yo voy. Hasta un lado. Hasta un lado, chavo. Hasta un lado. Es un trabajo para hombres. ¿Ves? Pero. Somos machos, ¿no? Entonces vamos a entrar con esta. Hay tanta vuelta para que está aquí. Ah. Uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Mejor lado. Mejor esta. Espérate, espérate. Nada más me recupero, chavo. ¿Y tú qué? Bueno. ¿Otro? Ah, mira. No sé si le di. Vientos, vientos. ¿Viste? ¿Viste, mi chavo? ¿Viste? Así. A recoger munición. Rápido, rápido, rápido. Chavo, chavo, chavo. Rápido, rápido. Encuadrarlos, encuadrarlos, encuadrarlos. Munición, munición, munición. No traía más. ¿Por qué todos tienen más cara de Jason? Se supone que aquí no estaba viendo. Y no más nada. Bueno, prosigamos, prosigamos. Buenas tardes. Parece que ya llegamos a un punto... Vientos, sí, 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 sí. La cruenta pelea con los bandidos había terminado. Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos. Pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis? Ay, no manchen. Vientos, ya leyeron eso. Vámonos. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Sí, 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 lo que digas, padrino, lo que digas. Esto no lo puedo llevar. Oh, eso no me gustó. No manches, canillos ruidos, si estuvieran aquí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, oh. Tranquila. Bien, entonces ya me la puse, chavo. Ya me la puse. Espérate, yo voy a juntar. Cancha, cancha. Aquí es rápido, para que no se gasen las máscaras de gas. No hay nada aquí. Let's go, let's go, nigga. Aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo. Muerte, rata. Vamos, 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 vamos. Ya te sigo. No me acuerdo si aquí había algo, pero bueno, vamos, vamos, vamos. No hay que desaprovechar. Arte a un silencio. Es el vagón militar de Harsa. Están buscando a los bandidos. Luego. Supongo que tengo que ir por abajo, ¿no? Ah, no, espérense, espérense. Ok. No sé que estaba ahí, pero bueno. Fue lo que nunca entendí esto. Luego me escogí armas que ni quería, pero bueno. Se me está acabando el gas. Oh, yo estoy atravesándome. Mientras. Uy. Ya, muérete. Uy, uy, uy. Valedor. Uy, uy, me caigo, me caigo. Ok, vamos, 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 vamos. Esto se pone color de hormiga. Mierda, nos vamos a caer. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Se quedó trabado. No, manches. Ay, no puede ser. Ay, otra vez acá. No, 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 hombre. Ah, bueno. Ah, no, manches. No lo he visto. Bueno, ustedes disculparán, ustedes disculparán. Pero la neta estuvo bien. Ah, ya, son esos tíos. Bueno. Ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Pero este cuate, en serio, me hizo estorbo. No, no, manches. Muerte, muerte, muerte. Amigo. Vientos, vientos, vientos Vamos, vamos, vamos Ya, ya te quedas, te quedas, maestro Ahora si, ahora si, ahora si ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que desgaste su munición! ¡Vientos, vientos! Sin rencores, ¿verdad, amigo? Sin rencores A ver, déjenme ver Si por acá se puede Bueno, vámonos Tengo curiosidad, tengo que ir a ver aquí qué hay No, mejor no Mejor no Ya me acordé que no Amigo, 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 amigo Amigo, amigo Tranquila, rata, tranquila Ah, viene otra, viene otra, viene otra Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo No manches La estación del mercado no quedaba muy lejos Pero Bourbon me avisó de que tendríamos que atravesar Las catacumbas perdidas Catacumbas perdidas Vamos a darle, vamos a darle Ese sonido no me gusta nada Si, si, es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo No manches, la mayor se suicidó ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Fui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuento contigo! Sí, 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 sí Cuéntes conmigo, cuéntes conmigo Vamos Perfecta, buena Miento, miento, miento Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura La gran puerta De hoy ¿Me estás llamando? Sí, 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 sí Métete anciano, métete ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para, para, 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 para! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Aaah! ¡Este cuate! ¡Este cuate! ¡Este cuate! ¡Cámara! ¡Oh! ¡Qué adenico en su mano se niegue! ¡Cámar! ¿Qué demonios me ha pasado? ¿Te has puesto una...? ¿Has oído las canciones? Sí, mira, afirmativo No se lo desearía ni a mi peor enemigo Déjale, voy a bombear esto Listo ¿Sabes? Eres más duro de lo que parece Venga, que sigamos Falta poco para llegar al mercado Sería una pena que nos devoraran ahora ¡Esta cosa! Acá hay algo, espérame ¡Uy! Sí, 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 tengo que ir por ella ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Uy no mames! ¡Este! ¡Esta! ¡Ah! Este... ¿Cómo volví yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no me gusta nada! Pero miren, ya tenemos esta ¿A poco voy a tener que morir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues ni modos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no manches! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡No manches! Tranquila, tranquila ¿No viste que lo quise? ¿Qué? ¡Fuck! Ok, ok, ok Toma, toma, toma ¡Tranquilo! El tío Bourbon sabe cómo entrar ¡Agarra todo, primo! ¡Oh! ¡Oh manches! Canigos ojos casi se me salen ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Vosotros abrid! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! si no tengo bombas no hay tanto botizar nada tranquilo tranquilo yo tranquilo amigo estos cuates los me deslumbra aquí viene un tío atrás 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 rata peluda y por qué hacia mí por qué hacia mí por qué por qué por qué por qué por qué por qué vientos 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 puro maestro en esto del descompeteado o no macho se teletransportó rato 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 vientos 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 vamos ah no manches no 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 oh 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 mira, mira cómo te quedó la cara. La danza de la mamushka. La danza de la mamushka, la danza de la mamushka, la danza de la mamushka. Toma, toma. Toma, ser del infierno. Eh, vosotros, dejáosme. Haz lo que dice. Estos tipos no se andan con bromas. Miren, miren, ya hay el carguen mismo. ¡Burbon, viejo amigo, eres tú! ¿Y yo, que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¿Qué nos quedaremos aquí? ¡Maldita sea! ¡Menuda! Voy a dar una vuelta. ¡Eh, Mikalevich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Burbon ha vencido! ¡No vayas a escaparte, Burbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! Es que me acuerde que con eso no se puede poner, mire, con la escopeta. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? ¡Perfectamente! ¡Uy! ¡Por fin! 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 Mientras veo cuánto tenemos de... ¿Cómo era esto? Ah, sí. Tenemos 16 máscaras. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Vientos. Escuchen ese blues. Un mercado así. Podía ser un mercado así. Podía ser un mercado así. Pero en forma épica. Al fin de cuentas. Logramos sobrevivir. Salimos invictos. Logramos obtener esa arma épica. Que aunque no sé. No tengo idea de cómo la logré regresar por esa estructura. Que ya no había estructura. Pero bueno. Espero les haya gustado. Por mi parte es todo. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Chao.